El humor en todos los tonos, desde el más simplón hasta el negro y sin faltar el político, es el protagonista principal de la exposición, ¿Actuamos como lo que somos o como caballeros? El humor en el cine mexicano, y el cual es interpretado por verdaderos generales de la comicidad secundados por una tropa loca de patiños infaltables y cómicos, de la legua, dos pisos del Museo del Estanquillo en el centro histórico de la Ciudad de México, resultaron insuficientes, para mostrar a otros tantos comediantes que han dejado huella en la historia humorística nacional, mientras que algunos se ganaron. Un lugar destacado en las batallas que dieron en carpas, teatros de revista, giras interminables por el país y el Ecranjero, películas y la televisión. Salvo una mejor opinión, la escena en la que Alfonso Arau, Sergio Corona y la Vitola bailan sincronizadamente algunas danzas del segundo acto del Lago de los Cisnes es la más desternillante que se proyecta en las pantallas que forman una parte importante de la presentación, que estará abierta hasta el 31 de enero. De 2019, las historias de Cantinflas, Joaquín Pardavé y Tintán, verdaderos generales y vagas sagradas del humorismo, se llevan ellos. Solo es una buena parte del primer piso de la exposición, que comparten con una introducción de los antecedentes del humor. Muy al estilo mexicano, que alcanzó su punto culminante en los diferentes géneros de las películas nacionales del siglo pasado y el presente. La exposición está integrada por cientos de fotografías de películas, pósters, vestimentas de los protagonistas y pantallas. Que exhiben momentos memorables de las cintas del humor mexicano, como ahí está el detalle, mientras que Sara García tunde a bastonazos a mantequilla en los tres García, y Tintán cruza a guantazos en una pelea desigual y divertida con Tuntún. Asimismo, Joaquín Pardavé, como manager del boxeador y crooner Fernando Fernández, le pregunta, ¿Entonces vamos a actuar como caballeros? ¿O como lo que somos? Y la respuesta es unánime, como lo que somos, en un apretado recorrido, se presentan la Influencia de la comicidad extranjera, por ejemplo Charles Chaplin, y de ahí se brinca al humor nacido en el teatro De revista, con imágenes del panzón Soto, uno de los principales comediantes del siglo pasado y quien fue papá de Fernando Soto Mantequilla, otro género antidiluviano muy de esta temporada es la pastorela, como así se llama una película reciente Y se presenta un segmento de un filme protagonizado por Lilia Prado y Mantequilla De golpe y porrazo, el visitante, se enfrenta a la comedia ranchera, cuyo mejor ejemplo es la cinta dos tipos de cuidado protagonizada por el par De monstruos de la música vernácula, Pedro Infante y Jorge Negrete quienes interpretan las coplas del retache Danzón dedicado Mario Moreno Cantinflas es el primer general cómico en pasar revista y en las pantallas exhiben fragmentos de sus películas más Célebres de su primera época, cuando era un comediante peladito forjado en las carpas de barrio, con Silinsky como su Patiño y Manuel Medel como compañero de andanzas A su forma de hablar, más bien cantinflear, Carlos Monsiváis la describe De la siguiente manera, todos los diálogos lo que intentan es rendir al interlocutor que, ante la incomprensión, acaba fatigado Desmayado y dispuesto a aceptar lo que el otro diga, luego, viene un danzón dedicado a cantinflas, en la que el Mimo baila rítmicamente, con su pantalón a media nalga, pero sin enseñar los calzones como ahora se estila, cruzala Gabardina sobre su pecho y el sombrero se sostiene a pesar de que el bailarín, quiebra la cintura atada Paso que danza y al final remata con un, no que no chato, el gran Macaquicus el segundo en pasar lista es Un comediante que nació prácticamente en las tablas, el guanajuatense Joaquín Pardave, cuyo personaje más celebre fue Don Susanito Peña Fiel Y, somellera, el autonombrado secretario de Don, Porfirio Díaz Sin embargo, también interpretó al español Don Venancio O'erael Libanés el gran Macaquicus, el mandilón de corazón noble del que se aprovecha su familia y su esposa, Sara García O el policía de gendarme de punto Eso si otros personajes bailan mambo que rico mambo, interpretado por Damas o Pérez Prado Al final se comprueba que, vamos a actuar como lo que somos El pachuco cierra esa primera parte de la exposición, el pachuco Germán Valdez Tintán Y al centro de esa parte de la muestra se presenta un traje De los que uso, en un color violeta, de estilo Zoot Sud Un saco que cae hasta las rodillas, su Leontina, zapatos de dos colores y el infaltable sombrero con su pluma Bailarín de muy buena factura, como lo demuestra Cuando baila con otros dos hombres en el El Revoltoso Canta con sentimiento piel canela y secunda a la vitola En un área de ópera desconocida La música y letra de la canción Personalidad cierra su presentación en esa parte De la historia de un personaje llegado de Ciudad Juárez Chihuahua Hijo de Lupe Lacharra y Alquén Todas sus películas siempre estuvo acompañado de las mujeres más bellas de la época de oro del cine mexicano Como Silvia Pinalton Golele, Rosita Quintana, Carmelita González y Ana Berta Lepe, entre otras Batallón a pesar de que siempre fueron patiños Los integrantes de esta parte de la exposición fueron verdaderos gigantes de la comicidad Entre ellos Óscar Pulido, Agustín y Sunza Los polivoces Pompín Iglesias, qué bonita familia, el chicote et al El piporro tiene un lugar destacado en esta parte De la exposición, se resalta su humor muy al norteño Y fragmentos de sus películas son exhibidas mientras que suena El taconazo Aquí también aparece el galán de galanes, Mauricio Garcés Que canta soy tan hermoso ya lo vez Baila Mi rey es la parte con la que se presenta Resorte resortín de la resortera Para servirle a usted por Donde quiera, como quiera y a la hora que quiera Y en todo esto no podía faltar el humor negro y Surrealista Con sus dos principales cintas El esqueleto de la señora Morales Protagonizada por Arturo de Córdoba Y ensayo de Un crimen Cuya reseña es adornada con un maniquí de Miroslava Stern La presunta víctima de Archibaldo o Ernesto Alonso Museo del Estanquillo Calle Isabel la Católica 26 Centro, 06-0-0-0 Cuauhtémoc, CDEX Actuamos como caballeros o como lo que somos El humor En el cine mexicano Abierta al público hasta el 31 de enero ¡Suscríbete al canal!